¿Cómoe quieres? ¡Cómoe puedes! ¿Cómoe puedes? Pate esto, esta vez, otra vez ¿Cómoe quieres? ¿Cómoe quieres? ¿Cómo? ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! Hola ¡Aquí en el amor! ¡Que lo muerda! Ay, ¡Qué amor! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! Que viva ¡Que lo muerda! ¡Que usted va a ser algo del cuadro! ¡Rosa! ¡Oh, ja! ¡Ah! Me corta. ¡No, no, no! ¡San bajas! ¡No la joder! ¡No, no, huérgalo! ¡Mórdenlo! ¡Fuégalo! ¡Fuégalo, huérgalo, huérgalo! ¡Usted es un pecado! ¡Fuégalo, huérgalo! ¡Uno, dos, tres! ¡Fuégalo! ¡Kaby, no, no! ¡Séla, yo se lo traerí! ¡Gracias!